¿Qué tipo de negociación tenía que tener el América para quedar con Igua? O sea, ¿Tigres le impuso algo a la América? La cantidad de minutos o si la América era campeón en este torneo, era la obligación a compra de la América sobre Igor Lysnovsky. ¿Cómo es la América? ¿América acepta una condición tan vulgar? La institución de la América no debería de aceptar esto de nadie. La verdad, se me hace criminal estas condiciones para una institución tan grande como la América. Jamás lo aceptaría. ¿Les agregó algo más? La relación, la estrecha relación que existe entre las directivas de Tigres y América. O sea, el Tuca no sé si le tocó ver por acá. Pues claro que tiene buena relación si él salió de la América Tigres. El culo de José Romano. Perdón, culebro. ¿Cuál rivalidad? Con razón no van a llegar nunca a una América. O sea, Chivas, Pumas, Cruz Azul y esto. Se comen del mismo plato los dos. Finales América contra Tigres en torneos oficiales. Ahí está. Vea nada más. América ganó la última campeón de campeones. La última de liga la ganó Tigres con acuchillamiento contra la América. Con Cacá, la del continente la ganó América. 2014 la ganó la América. Campeón de campeones del 76 la ganó la América. Y la del 75, Copa México, la ganó el Tigres. En penaltis. Señoras y señores, yo no sé cómo ustedes se atreven a decir que esto no es un clásico. Perdón por ser culto, hijo de académicos, de personas estudios. Pobres, pero estudiados. Pobres, pero estudiados. El clásico viene del latín. ¿Qué te he enseñado? Ejemplar. La palabra clásico viene del latín. Lo conozco. Significa los dignos de ejemplo. América y Tigres son dignos de ejemplo. Los que son los patrones de comportamiento a seguir. Tigres y América son los que ejemplifican y dan los patrones de comportamiento a seguir. Eso no es un clásico. Hermano, esto es el clásico del fútbol mexicano hoy. Es el nuevo clásico del fútbol mexicano. Este es el clásico. Así como Tigres es el último de los grandes del fútbol mexicano, este es un clásico. Pero hablando de que el América pone el ejemplo. O el nuevo grande, diríamos mejor. Sí, sí, sí. Hablando de que el América es un ejemplo, ¿hace cuánto que no gana la Liga el América? 2018. No, 2018. ¿Qué año es? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Desde el 2018, antes de la pandemia que la América no ha sido campeón. Te quiero ver con esa misma de fusilidad cuando el 17 de diciembre los coronemos. Y ese día voy a traer a la Monumental aquí a las mediaciones de ESPN. A ver si es cierto que lo ganan. Voy a venir con la Mono. No pudieron con el San Luis, séptimo de la tabla, dudo que puedan con los Tigres. ¿No pudieron qué, 5-2? No pudieron qué. Dudo que puedan con los Tigres. ¿No pudieron qué? Pero está bien. ¿No pudieron qué? En el Estadio Azteca. Ah, sí, perdieron. En el Estadio Azteca. Y ustedes no pudieron contra Pumas en el Volcán. De acuerdo. Te pregunté otra cosa. Sí. ¿Es un clásico o no es un clásico? No te gustó mi respuesta, ¿verdad? Porque el América no ha sido campeón desde el 2018. ¿Es un clásico o no? Por supuesto, es lo primero que te contesté. Es el nuevo clásico del fútbol mexicano. Señor Álvaro Morales. Don Ricardo Ferretti. ¿Cuál es su pido materno? Profesor. Profesor. ¿Ya qué andas resumiendo tanta historia? Haco de academia. Le decimos profesor y no le gustaba y conmigo sí le gusta. No me gusta. Pero ya se le quedó. Me gusta el Tuca. Bueno, ya le quedó profesor. En los partidos, próximos dos partidos que va a venir. Dos. No el 17. No se juega solo el 17. También el 14. Ya aprendiste y dile a tu gente. Y dile a tu gente. Oh, oh, oh. Dales consejo, como tú le diste a Yardiné cuando iba a jugar contra San Luis y dale este consejo. Oye, muchachos, hay un partido también el 14. Sí, sí, sí. Diles. En el Volcán. Es que no vayan a llegar allá. Es lo que van a perder. Porque, Huerta, después llegan allá, pierden feo. Lo van a perder, lo van a perder. Porque, ay, es que Yardiné no les dijo que había partido. Y pierden por default. Respondo a lo que le pregunté. En estos dos partidos hay muchos factores. Yo te pregunto. ¿Quién llega mejor mentalmente? América y Tigres los dos. No, Tigres. No, Tigres. ¡Viene de golear en América Global! Estoy listo para eso. Sí, pero perdió el último partido. Perdió el último partido. América. No, Tigres. Tigres llega mejor. América. Tres votos a uno. América. Tigres llega mejor. Tres a uno. ¿Quién tiene más experiencia en Liguilla? Tigres. Tigres. Quiñones, Henry Martín. Tigres. A ver, no te estoy preguntando la alineación de la mente, hermano. Cabeza, Rosy, Liguilla. Te estoy preguntando quién tiene más experiencia en Liguilla. Los dos tienen experiencia. Cabeza, campeón con Cruz Azul, Quiñones, campeón con Atlas, Henry Martín, campeón con América. ¿Cuándo fue la última Liguilla que jugó América? La pasada. América, sí, la pasada Liguilla. ¿Y qué pasó? ¿Qué finales? Ajá, ajá. Tiene más experiencia Tigres, hermano. ¿Qué jugador? Nada más dilo, nada más dilo. ¿Qué equipo tiene jugadores de más liderazgo? Tigres. Tigres. Quiñones, Cabeza, Malagón. Déjame apuntar la alineación de la América para ya no decir qué jugadores son más líderes en sus equipos. O venden más humo también, puede ser. Bueno. Hay unos que, porque un título de Liga te parece humo. ¿Qué equipo tiene más talentos individuales? Quiñones, Leonardo Gavirio Suárez. Otra vez, la alineación te estoy preguntando, ¿América o Tigres? A ver, ¿quién tiene talentos individuales? Te pregunto, a ver. América. Compromita. ¡América! Como dice, señor. Quiñones ni juega, profesor. América, bueno, díganlo. ¿Quién tiene más conjunción? América. Ok. Ok. ¿Quién tiene mejor manejo de partido? América. Ah, ¿por qué tú vas a la América y quieres contestar cualquier babosada? Profesor, es un tigre. Se pega lo que se le da su gana. Tres a uno. No, no, que tú contestas no tiene su gana. Tres a uno. 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 A ver, por favor, ¿tú quieres, compadre? No, nada más pregunte a mí. Pregúntese a usted mismo. Pues, ¿qué hago? Dile, dile, dile que está medio loquito y está equivocado. Eso sí, no, estoy loco. Es mi compadre. Pero los locos dominamos el mundo. Tuca, ¿a qué quieres llegar? Porque me parece bien interesante tu punto. Que esos tigres van a ganar. ¿A qué quieres llegar? Para que nosotros podamos tener una idea de lo que pueden hacer los dos equipos. A través de estos puntos. Pero Tigres llega mejor. Yo creo que a través de estos puntos un equipo va a tener un poco más de ventaja que uno. América, Tigres. Es un clásico, ¿no? Tigres, claro. Si confunda todo esto. Yo creo que últimamente se ha incorporado en la conversación. Es el nuevo clásico. Necesariamente. Tigres y América llegan tanto a la final que son siempre tema de conversación en estas instancias. Arrancando el torneo. Yo le preguntaría al Tuca, como entrenador de fútbol, y va a jugar una final, ¿en cuál de las dos bancas le gustaría estar ahorita? Sabiendo que puede ser campeón. ¿Tigres? ¿América no haría más leyendas? Mira que voy a decir una cosa. América lo haría así. Prefiero retirarme de todo el fútbol a la dirigir a la América. ¡Bien, puta! ¡Bien, puta! ¿Por qué no estáis con esos equipos? ¡Bien, bien! Porque no estáis con esos equipos. ¡No estáis con esos equipos para la América! ¡Bien, señor! ¡Llamé, Monami! ¡Llamé! Ahora, ¿es un clásico o no es un clásico? Yo creo que 6. Gracias, adiós, ya respondió. ¡Cuatro, caray!